A su ídolo le ha hecho una cartulina. Por favor, dame tu camiseta. ¿Y quién te la ha dado? Sergio Ramos. A ver, enséñanos la camiseta. Y esto es... La camiseta de entrenamiento, ¿no? Entiendo, de Sergio Ramos. Eso es. Sí. Sergio Ramos. ¿Esta noche duermes con ella o no? Si me deja a mi madre. ¿Cómo? Si me deja a mi madre. ¿Le dejará a la madre? Yo creo que sí, yo creo que sí. Es que se muere del Barça.